Lejos de ver desaparecer las desigualdades que hacen injusta nuestra sociedad, estamos comprobando cómo asistimos a un crecimiento de la pobreza y la injusticia social, a pesar de que desde hace unos años tocaran poder los mal llamados gobiernos del cambio. Efectivamente, se trataba de cambiarlo todo para que nada cambiase. El actual gobierno de PSOE, Unidas Podemos, ya ha dejado claro que no derogará ninguna de las dos y que a lo sumo solo modificará algunos aspectos de la de Rajoy. Estas leyes han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral de toda su historia, como demuestran las cifras de las diferentes encuestas de población activa. Destrucción de empleo, altas tasas de temporalidad, aumento del número de trabajadores pobres, aquellos que, aun teniendo un empleo, no llegan a final de mes, etc. El número de personas paradas se sitúa en 3.543.800, alcanzando una tasa del 15,26%, suponiendo 175.000 personas más que en el mismo mes de 2020. Entre aquellas personas menores de 25 años ha aumentado en 46.300 personas, superando una tasa del 45%. El paro de larga duración, desgraciadamente, afecta a 662.300 personas en nuestro país, una situación que incrementa la desesperación de quienes han perdido su empleo desde hace más de un año. Mes tras mes, vemos como alrededor del 90% de los contratos que se firman son temporales, un 44% más que el promedio de la Unión Europea, que se sitúa en un 14%. Además, es vergonzoso la duración que tiene este tipo de contratos. Los de un solo día han aumentado en un 32%, los de dos días y menos de un mes lo han hecho en un 6% y los contratos inferiores a tres meses han crecido en un 16%. Actualmente, un 15% de las personas asalariadas tienen un contrato a tiempo parcial. Las mujeres son las que tienen en un 74% este tipo de contratos, que a su vez son las que se ocupan o sostienen los trabajos de cuidados y obligaciones familiares en un 90%. Si hablamos de horas extras realizadas, tenemos que decir que se han hecho 5.931, de las cuales el 48% no se han pagado. Esto consolida aún más las desigualdades en el reparto de los trabajos en el ámbito laboral y del hogar entre hombres y mujeres. Por eso el Estado español es una de las economías más pobres de la Unión Europea, con más de un 25% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social. El 88% de lo recaudado por la agencia tributaria sigue recayendo sobre las familias, frente a un 8% generado a través del impuesto de sociedades. En cuanto a los fondos de recuperación, anunciado a bombo y platillo por nuestro gobierno más progresista de la historia, debemos decir que si bien es cierto que nuestro país accederá a 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, también lo es que hay que devolver una buena parte de todo ello. En concreto, el 51% de este dinero son préstamos con intereses. En base a los datos de la última EPA de 2020, la tasa de paro creció un 17,2% con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Siempre ha existido una diferencia estructural de esa tasa entre hombres y mujeres, pero que se estrecha en momentos de crisis como la que pasamos por la destrucción de empleo masculino. Esta crisis deja a 300.000 mujeres más en paro. El 26,6% de las asalariadas tiene un contrato temporal. En general, el 74,37% de los contratos a tiempo parcial pertenece a mujeres y de todas estas, el 20% admite tenerlo para poder conciliar los trabajos de cuidado. Un 52% reconoce tener este tipo de contrato de forma involuntaria. Otra trampa de esta nueva ley es que no se asegura el incremento del IPC anual. Se empeñan en alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años, fomentando el seguir trabajando voluntariamente después de cumplir la edad legal para que una persona pueda jubilarse y mientras tenemos una tasa de desempleo juvenil de un 42%.